El Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 18 a 22. En aquel tiempo, al ver Jesús, que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira bien lo que dice Jesús, ¿verdad? Que no nos atemos a tantas cosas. En primer lugar, a nada de comodidades. Por eso a este hombre que le dice, Maestro, te seguirá, te seguiré. Él le dice, sí, pero no vas a tener comodidades, porque yo ni siquiera tengo donde reclinar mi cabeza. Y luego al otro que le pide ir primero a enterrar a su Padre, pues le insinúa, déjalo, ya él descansa en paz. Tú sígueme. Esto quiere decir entonces que el Señor nos exige un desinterés total de las cosas que nos pueden amarrar, que nos pueden atar, que no nos dejan avanzar. Hay que hacer un poco como el navegante. El navegante, cuando va en el barco y ve al fondo el faro que ilumina el puerto, ya está pendiente del faro y camina hacia allá. Y así el mar esté revolcado, él sigue hacia allá porque sabe que se trata de llegar al puerto. Como el navegante, tengamos fijos los ojos en Jesús, que es el faro eterno de la vida. Que nada nos vaya a desviar de llegar hasta la playa divina, donde Jesús siempre nos espera para darnos la felicidad del encuentro con Él. Que nos bendiga el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.